Mateos, capítulo 25, empezando con el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo dice así, Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue, y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuenta con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Llegando también, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero, llegando también, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en la tiniebla de fuera, ahí será el lloro y el crujir de los dientes. La vez pasada, nos hemos detenido a hablar sobre la gracia, y hemos dicho que la salvación es por la gracia, y vimos seis aspectos. La gracia es inmerecida, la gracia es necesaria, irresistible, es soberana, es segura, y la gracia tiene enemigos, dos enemigos, que es el legalismo, por un lado, y el libertinaje, por el otro lado. La salvación es por la sola gracia de Dios. Y en conclusión, he intentado hacer una aclaración para que nadie se vaya de aquí pensando, bueno, si la salvación es por gracia, yo no puedo hacer nada, si Dios quiere, me salva, entonces estaré con los brazos cruzados a esperar a ver si esta gracia me salva. Intentamos hacer una aclaración. Mencionamos a Saqueo, a Lidia, a Cornelio, hemos hablado un poco de ellos, decíamos que todos ellos no se sentaron en su sofá mirando la tele cuando la gracia los alcanzó. Hemos observado a Saqueo que se fue al lugar donde sabía que iba a pasar Cristo, y aunque tenía un impedimento, él pasó este impedimento porque él quería ver al Salvador. Vimos también que Lidia, el día de reposo, se fue al lugar de oración y escuchó a Pablo. No solamente que se fuese, sino que la Biblia dice, escuchó atentamente a Pablo predicando. También vimos a Cornelio, este hombre que, antes que llegase el Pedro, y con los demás, cuando le predicaron el Evangelio, antes que ellos escucharon y recibieron el Espíritu Santo, se dice de Cornelio en Hechos, la gente hablaba de Cornelio y decía que es varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Todos ellos se ejercitaron y cumplieron con su responsabilidad. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad humana. Vamos a detenernos a hablar sobre lo que el hombre, sobre el hecho de que el hombre es responsable, aunque Dios es soberano y la gracia es la que salva, el hombre tiene una responsabilidad. La Escritura enseña las dos cosas, las dos son verdad. De aquí la pregunta, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Esa está probablemente una de las preguntas más difíciles en la teología, y la respuesta es muy sencilla. No fuimos llamados a armonizar estas dos verdades. Hay cosas que, de este lado de la eternidad, me refiero, en este mundo, no vamos a poder entender suficientemente y de todo. Dios es soberano. El hombre es responsable. Ambas verdades son reveladas claramente en la Biblia. Eliminar una de las dos para solucionar esta paradoja no solo es torcer las Escrituras, sino confiar más en nuestra experiencia que en la sabiduría de Dios. En la Escritura, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ambas son declaradas, y no se hace ningún esfuerzo para explicar. Por lo tanto, tampoco nosotros debemos intentar explicar estas dos cosas. La Biblia habla que Dios es soberano y la Biblia habla que el hombre es responsable de buscar a Dios, de indagar, de buscar al Creador, de buscar la salvación. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no pueden ser explicadas y armonizadas por la mente humana. El que las intenta armonizar destruye una o las dos. En el intento de solucionar esta paradoja, la mayoría de la cristiandad se enfocaron en la responsabilidad humana y sepultaron la soberanía de Dios. Ellos no entendían cómo que Dios es soberano y el hombre es responsable. Por lo tanto, por un lado, tenemos las iglesias arminianas que dijeron el hombre es responsable, él tiene que hacer algo para salvarse. Y textos como Romanos 9 y muchos más que hablan de la soberanía de Dios tuvieron que torcer para que diga otra cosa de lo que ellos dicen. Y entonces tenemos el arminianismo por un lado y por el otro tenemos el hipercalvinismo que dice Dios es soberano y el hombre no es responsable. Ahora, voy a detenerme un momento y he pensado por qué la gente elige creer esta doctrina, elige ser arminianas y no creer en la soberanía de Dios. y he encontrado cuatro motivos. Uno de ellos es por naturaleza. Todas las religiones falsas eligen su Dios. Por naturaleza, nosotros queremos tomar a nuestro Dios, creer un Dios que nosotros lo creamos. Por naturaleza, los hombres son arminianos. De hecho, todas las religiones son arminianas. Tú decides si quieres o no quieres salvarte. En primer lugar, por naturaleza. En segundo lugar, la gente abraza más la responsabilidad humana, sepulta la soberanía de Dios por el orgullo. El hombre no puede aceptar que él no tiene que hacer algo para alcanzar la salvación. Aunque sea un 1%. Esta semana estaba viendo un programa de televisión adventista en Romania y hablando sobre esto. ¿Tenemos libre albedrío o Dios es soberano? Y todos de ahí, con una excepción, hablaban sobre esto, que nosotros decidimos si queremos o no queremos salvar. Y ellos fueron más todavía generosos para Dios. Decían que Dios hace 99,9%, el hombre hace 0,01% para la salvación. Lo que es sorprendente, y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia de que yo soy salvo y mi hermano no? De la misma familia, hemos crecido en el mismo lugar, hemos escuchado en el mismo evangelio, ¿y por qué uno se salva y uno no? Por este 0,09%, 1% que yo he hecho. Con lo cual, si yo soy salvo, si yo llego al cielo, según ellos, es porque yo hice algo. Yo aproveché la salvación, yo aproveché y hice mi parte, el 0,01%. Es por el orgullo que la gente dicen que la salvación también está en nuestras manos. En tercer lugar, por no entender y aceptar las Escrituras. Si no hay nadie que nos explique las Escrituras, seremos como aquel eunuco etiopíe que leía la Escritura y no entendía y necesitó de Felipe para explicarse las Escrituras. Por eso es tan importante tener los maestros entre nosotros y creo que el desvío en la que se encuentra hoy la cristiandad es por falta de maestros. La gente, digo yo, son arminianas, arminianos, por falta de maestros, por falta de gente que les explique las Escrituras. En mi caso, fue a los 31 años cuando yo escuché la doctrina de la soberanía de Dios. Hasta entonces, nadie me había hablado, aunque estaba en la Escritura. Aunque yo leía Romanos 9 y decía, pero este texto ¿qué quiere decir? Eso no tenía que estar en la Biblia hasta que he descubierto que hay maestros que te pueden explicar estos textos. Y el cuarto lugar por el que yo creo que la gente abrazan la soberanía de Dios, abrazan la responsabilidad humana sepultando la soberanía de Dios, es porque creer que si van a creer esto, Dios es injusto. Podemos hablar mucho sobre esto, eso no es una injusticia y la gente piensa que si Dios es soberano sería injusto hacer esto. Pero no me voy a detener a explicar por qué eso no hace a Dios injusto. Ahora bien, ellos no dejan de hablar de la gracia. La cristiana habla de que la salvación es por la gracia, pero para ellos la gracia significa Dios ha hecho una gran parte, la mayor parte que hizo fue de parte de Dios y eso es gracia y mandó a Jesucristo, eso es gracia. Ahora, yo tengo que hacer mi parte para poder ser beneficiario de esta gracia. Para ellos la gracia es lo que Dios ha hecho, pero depende de mí si yo hago o no hago mi parte. Por el otro lado está el hipercalvinismo. Una definición es que ellos creen que Dios salva a los elegidos a través de su soberana voluntad con poco o ningún uso de métodos que atraigan a la salvación, como el evangelio, como la predicación. El hipercalvinismo es lo que sucede cuando tomas las doctrinas de la gracia o lo que entiendes por la doctrina de la gracia y las apartas del resto de la escritura. Nosotros si hablamos solamente de la soberanía de Dios, por esto han nacido este sermón, porque si nos enfocamos y hablamos solamente de la soberanía de Dios y no hablamos de la responsabilidad humana, alguien podría acusarnos de hipercalvinismo. Por eso hoy vamos a hablar de la responsabilidad humana. Algunos se perturban cuando escuchan hablarse sobre la elección porque se imaginan a Dios que es injusto impidiendo a los pecadores no elegidos que se conviertan y que se salven. Y eso es muy lejos de la realidad. Cuando hablamos de la soberanía de Dios no decimos que Dios impide a los pecadores que quieren venir a la salvación a venir. Dios no está ahí con la lista y si un pecador quiere arrepentirse Dios mira la lista tú no estás y analizas lo siento a ti no te puede dar la salvación. No es esto lo que enseña la soberanía de Dios. No estamos hablando de esto. Estamos diciendo y estamos hablando que no hay ningún pecador que quiere venir a Dios. No hay tal pecador que él quiere venir a Dios con todo su corazón y que Dios le impida. Según las escrituras de hecho Dios está diciendo en Ezequiel 18.32 porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis Dios no se deleita en condenar a los pecadores lo contrario nuestro Señor Jesucristo vino y lloró por los inconversos de aquel tiempo en Miqueas 7.18 leemos que Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia hermanos tenemos que entender que Dios se deleita en perdonar pecadores es un peligro para nosotros que creemos en la soberanía de Dios bueno Dios está ahí él elige al que quiere salvar y lo salva y no hay más pero también Dios dice la escritura se deleita en perdonar en perdonar los pecadores no nos hagamos una imaginación equivocada de Dios la escritura nos enseña que él él quiere perdonar pecadores es un deleite ofrecer misericordia porque Dios es un Dios de misericordia y en base a la escritura podemos hacer tres afirmaciones Dios en primer lugar es enteramente soberano en todos sentidos sobre todas las cosas incluso sobre la conciencia de los hombres él es soberano sobre la voluntad de los hombres él es soberano y al final voy a traer algunos textos si el tiempo nos permite en segundo en segundo lugar la soberanía de Dios no quita y no disminuye la responsabilidad humana por lo tanto los hombres son completamente responsables responsables por sus hechos de obedecer de creer de arrepentirse de dejar de seguir sus ídolos son responsables de venir a Dios de buscar a Dios y en tercer lugar la tercera deducción en cuanto a este tema en ningún sentido la responsabilidad humana quita o disminuye la soberanía de Dios MacArthur hablando de esto los describió y los representó de un ejemplo como si fueran dos raíles por donde va el tren son dos verdades paralelas que nunca se cruzan dijimos la vez pasada que la gracia es soberana Dios otorga salvación a quien él quiere surge de aquí la pregunta ¿es el hombre inconverso una víctima? ¿se encuentra él en un estado donde no tiene remedio y ninguna puerta de salida? el hecho de que no se salva no se debe a Dios que no lo quiere salvar no se debe al hecho que él vino en este mundo consecuencia a sus padres Adán y Eva nació pecador ¿no es el hombre una víctima? no tres veces no el hombre no es una víctima si se condena es por su culpa el evangelio el evangelio ofrece al pecador un camino si él se perderá es por su culpa el hombre es responsable por lo tanto esto nos lleva al primer punto de nuestro sermón que se intitula el hombre es responsable miremos nuestro texto y en nuestra parábola que acabamos de leer de Mateos Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a esta parábola ¿qué tenemos aquí? un hombre un amo que se va lejos encarga sus bienes a sus siervos y entendemos que con esto él está esperando que sus siervos se involucran a trabajar para sacar más beneficios para aumentar la riqueza de este amo el señor es consciente de la capacidad de cada uno y él dará a cada uno nos dice la parábola según sus capacidades no recibimos todos por igual y señor juzgará con justicia en aquel día él el hombre que recibe los talentos lo recibe según sus necesidades hemos recibido de parte de Dios algo y no me refiero a otros me refiero a nosotros a los que escuchamos este sermón a nosotros que tenemos en nuestra mano la Biblia a nosotros que hemos escuchado del Evangelio es otro tema y no voy a entrar en ello que pasa con aquellos que nunca escucharon el Evangelio no voy a hablar de ellos hoy estamos hablando de aquellos que hemos oído que Jesús es el Hijo de Dios enviado en el mundo que hay una Biblia que se llama Palabra de Dios nosotros hemos recibido de parte de Dios estas cosas una Biblia muchas muchas personas tiempos atrás no tenían una Biblia también hemos recibido una gran biblioteca nuestros antepasados en la fe nos dejaron muchos escritos también tenemos una iglesia un país libre podemos congregarnos con libertad Dios nos ha dado mucho y Él espera que hagamos algo con lo que hemos recibido dos de ellos nos dice la Escritura se esforzaron se ejercitaron cumplieron con su responsabilidad que su amo le entregó ¿qué hizo el otro? nada no le importó lo que el Señor le encargó y esa es la situación y esa es la culpa de que se hace culpable los hombres Dios habló a través de Cristo a través de la Biblia a través de los profetas a través de de los de los apóstoles ¿y qué hace el hombre? no se preocupa en escuchar no le interesa y eso trae culpabilidad sobre su cabeza es culpable por haber pecado pero los que escuchan hoy el Evangelio lo rechazan se hacen doblemente culpables ¿qué le responde el Señor? siervo malo y negligente hermano la traducción es siervo astuto el Señor no niega esto ¿sabías que esto es así? luego sigue hablando pero tú deberías hacer algo yo cuando cuando miro a este personaje y veo la explicación que él está dando yo pienso este hombre era un hipercalvinista él sabía que Dios salva por su gracia él sabía que nadie viene a él si no es atraído por el Padre él sabía que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia por eso viene esta respuesta Señor yo sabía yo sabía todo esto y es verdad es verdad que que los hombres y la salvación es por la gracia que nadie viene a Cristo si no es atraído por el Padre pero ¿qué es lo que responde el Señor? tú también deberías tú también deberías hacer algo aunque la gracia de Dios es una verdad en la escritura y es verdadero que Dios salva por su gracia tú tienes tu responsabilidad y esa es la respuesta que nuestro Señor le está dando a este hombre llamándole malo y negligente ¿qué es lo que los dos primeros hicieron y el último no? la palabra nos dice al final has sido fiel esto es lo que los otros dos hicieron y uno no no ha hecho y la pregunta en esta mañana es tú y yo somos fieles a Dios ¿puede decir Dios de nosotros hemos sido fieles? esa está bajo nuestra responsabilidad ser fieles a Dios ser fiel de buscar a Dios ser fiel de congregarnos ser fiel de leer la escritura de meditar de pensar en las cosas que Él nos ha dado ser fiel ser fiel los primeros dos no se tuvieron a pensar si son elegidos o no son elegidos sino que obedecieron y escucharon lo que el Señor le ha dado el otro pensó que suponía un gran riesgo y esfuerzo consideró que es mejor dejar de un lado las cosas de Dios y vivir su vida los primeros dos consideraron que deben vivir para la causa de Dios pensáis que estos dos primeros no tenían otras cosas que hacer no sería mejor vivir su vida para qué esforzarte para Dios pero ellos no pensaron de esta manera lo que pasa es que la humanidad los hombres piensan como el último la mayoría de las personas piensan como el último para qué dar yo mi vida a Dios para qué tendré que servir yo a Dios cuando puedo disfrutar de los placeres de este mundo siervo mal infiel y astuto por esto no te puedes excusar tú deberías haber hecho algo nos dice Jesucristo en Marcos 1 14 15 después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio tú has escuchado esto que te tienes que arrepentir y creer en el evangelio tú has recibido de parte del Señor un talento por lo menos que escuchas arrepiéntete y creer en el evangelio qué harás con esta demanda que Jesús te está dando hoy cómo vas a tratar lo que Dios te está dando hoy es bajo tu responsabilidad has escuchado esto qué estás haciendo tres personajes dos se salva y uno no qué hace la diferencia observamos observamos claramente que dos se ejercitaron en su responsabilidad los tres son personas que escuchan el evangelio a los tres el Señor les habló la diferencia no fue que uno tuvo un negocio más grande otro tuvo un negocio más pequeño sino su forma de actuar unos tomaron en serio lo que el Señor les dijo y otros no lo que han escuchado alguna vez el evangelio y no se convierten se hacen culpables doblemente nos dice Juan 15 22 si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado no tendrían pecado pero ahora no tienen excusa por sus pecados he dicho no hablamos de aquellos que no no escucharon el evangelio pero si tú y yo hemos escuchado hoy estas enseñanzas y si no creemos no tenemos excusa es es terriblemente llegar al infierno desde las desde los bancos de la iglesia ¿por qué? porque tú has rechazado lo que Dios ha tenido contigo pero bien hemos dicho ahora es que la escritura habla de la incapacidad humana y que la salvación es por la gracia entonces surge otra pregunta ¿puede el hombre escuchar? ¿puede el hombre ver? ¿puede él hacer algo? por un lado la escritura no niega la responsabilidad del hombre más bien habla continuamente de su deber para con Dios y para con su prójimo exigiendo una obediencia perfecta los mandamientos de Dios y entonces nos preguntamos ¿cómo puede el pecador ser responsable de hacer algo que por su naturaleza es incapaz de hacer? ¿cómo puede ser condenado por no hacer lo que es incapaz de hacer? Arthur Pink decía y voy a citar muchos en su afán por mantener la verdad de la responsabilidad humana terminan negando de una u otra manera la soberanía de Dios estas personas dicen que si Dios fuera a ejercer un control directo sobre la voluntad humana el hombre quedaría reducido a un títere por lo tanto afirma que Dios no puede hacer más que advertir y exhortar al hombre pues si Dios hiciera algo más directo esto acabaría con la libertad humana otros dice Pink han caído en el error de fatalismo es decir tratan de usar la soberanía de Dios para justificar su desobediencia y pecado como si Dios tuvieran la culpa algunos han concluido erróneamente que la caída del hombre y su incapacidad espiritual ha terminado con su responsabilidad dice que no es posible que el hombre sea tanto incapaz como responsable dice que eso es una contradicción la Biblia responde que a pesar de su depravación y a pesar de su incapacidad el hombre es completamente responsable responsable de obedecer el evangelio de arrepentirse y confiar en Cristo responsable de dejar sus ídolos y someterse a Dios el hecho de que Dios exija al hombre cosas que este es incapaz de hacer es una realidad y es una realidad por ejemplo leemos la Biblia amarás a Dios de todo tu corazón de toda tu alma y de toda tu mente o en otro lugar sed vosotros perfectos como vuestro padre es perfecto esas son cosas imposibles nosotros nadie puede amar a Dios con todo su poder con todo su corazón nadie puede ser perfecto como el padre es perfecto Dios es verdad en la escritura pide cosas imposibles para el hombre luego más adelante observamos porque el hombre degenerado es incapaz de hacer todas estas cosas pero esto no cambia su responsabilidad Dios no puede exigir menos que la santidad y la justicia aunque el hombre ha perdido su capacidad esto no ha anulado su obligación no ha acabado con su obligación y voy a traer dos ejemplos para para ponerlo para explicar que eso también sucede en nuestro mundo tengo un compañero que hace tres meses tuvo un accidente de coche porque dormió al volante él dormió entró en en el otro sentido tuvo accidente por haber dormido ahora que pensáis no tenía responsabilidad por lo que ha hecho el estado lo perdonó no él tuvo que pagar una multa de 1800 euros retirar el permiso y todavía no se le ha acabado el problema aunque él cuando duerme cuando duermes tú tú ya no tienes no puedes hacer nada porque estás durmiendo pero aún así él es culpable por lo que ha hecho el otro ejemplo es que si las personas que tienen una deuda les es imposible pagar la ley no nos excusa por el hecho de que tenemos que pagar si tú tienes una deuda con el estado y no puedes pagar aunque estás en imposibilidad de pagar eso no quiere decir que estás perdonado tú tienes una responsabilidad de pagar es simplemente un argumento filosófico el que dice que la responsabilidad humana es limitada por la incapacidad y es lo que tristemente hoy ha entrado en las iglesias cristianas en vez de estudiar las escrituras lo que enseña la escritura entró la filosofía esto nos lleva al segundo punto que es el hombre es culpable el hombre es culpable podemos observar tres acusaciones que el señor está haciendo a este hombre que recibió un talento malo negligente inútil ese es el hombre escucha a dios escucha el evangelio pero se hace siendo malo negligente inútil y eso trae culpabilidad hacia él es necesario hacer algunas observaciones sobre la naturaleza de la incapacidad humana en primer lugar el hombre caído no sólo que es incapaz de hacer el bien espiritual sino también es culpable de su propia incapacidad estoy diciendo que el hombre es culpable de su incapacidad el hombre es culpable porque ha continuado en la misma rebelía de Adán esto cayó voluntariamente y con él toda la raza humana eso nos dice en Romanos 5 12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron pero como una raza humana nosotros también nos hemos revelado contra contra Dios cada ser humano ha participado voluntariamente en esta en esta rebelión y el hecho de que ninguna persona dejada a sí misma quiere arrepentirse y creer en Dios es la prueba de su rebelión hermanos si tú sales por la calle paras una persona le hablas el evangelio ¿sabe que te va a responder esta persona? no me molestes tengo otras cosas que hacer eso demuestra que no somos una víctima porque nuestros padres pecaron nosotros seguimos el mismo camino de Adán y Eva seguimos en la misma rebelión no queremos escuchar de Dios no nos interesa Dios por eso trae culpabilidad en nosotros en segundo lugar es necesario entender la distinción entre la incapacidad física natural y la incapacidad moral y espiritual por ejemplo hay una diferencia entre la ceguera de Bartimeo y nuestra ceguera espiritual porque nuestra capacidad física natural tiene que ver con las facultades que recibimos como seres humanos hemos recibido la capacidad de pensar de meditar pero nuestra incapacidad es moral no queremos venir a Dios no podemos pero tampoco queremos porque aborrecemos a Dios porque no nos gusta Dios nuestra condición ama más los placeres de este mundo el pecado de este mundo por eso no queremos venir a Dios si queréis es como los hijos de Jacob que aborrecían dice la escritura a José aborrecían porque y no le podían decir una cosa buena dice en Génesis 37 4 le aborrecían y no podían haberle hablarle pacíficamente porque le aborrecían nosotros como humanos aborrecemos a Dios por eso no queremos venir a Dios y eso nos hace culpable culpable de no venir a Dios Mateo nos dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos esto es la ceguera espiritual en cual nosotros nos encontramos cerramos nuestros ojos hechos 28 26 y ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean hemos cerrado es la es la culpabilidad del hombre de cerrar los ojos para no ver las evidencias de Dios ¿cuál es entonces el problema? el problema radica en sus deseos por naturaleza los hombres no tienen el deseo de ser salvos no quiere venir a Cristo y esto es lo que Cristo señalaba cuando decía ninguno puede venir a mí si no fuera traído por el Padre ¿cómo puede el pecador ser responsable de recibir a Cristo y ser responsable por rechazar cuando Dios no le ha elegido para ser salvo? podría ser una pregunta de aquellos que escuchan la soberanía de Dios en primer lugar la Biblia en ningún lugar no enseña que para venir a Cristo primero tienes que averiguar si eres o no eres elegido de lo contrario la palabra de Dios más bien nos invita a venir dándonos la seguridad de que si venimos por fe clamando por misericordia y perdón no seremos desechados observemos nuestro texto él da un talento al final él de un talento al final sabemos que no era un elegido pero el hecho de que no se salvó es por su culpa Dios no le dice tú no te has salvado porque no has sido elegido es por tu culpa por lo que no te has salvado en segundo es el deber del pecador escudriñar Pablo dice a Timoteo desde niñez sabes las escrituras y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo escudriñar las escrituras está diciendo Cristo la fe la fe viene por el oír nuestro deber no es de investigar si hemos sido o no elegido nuestro deber es escudriñar las escrituras escudriñar las escrituras en tercer lugar para el hombre es imposible convertirse porque no depende ni del que quieren ni del que corre y alguno puede objectar pide Dios cosas imposibles esto no es absurdo hermanos hemos dicho antes que Dios si pide cosas imposibles los 10 mandamientos nadie puede cumplirlos y se nos demanda cumplirlos entonces ¿por qué Dios pide cosas imposibles? eso no es absurdo tres cosas eso en primer lugar para que reconozcamos nuestra incapacidad en segundo lugar que clamemos a Dios por misericordia es imposible por eso tenemos que clamar a Dios por misericordia el tercer lugar el tercer lugar observemos el texto adicional que tenían que hacer los israelitas fueron mordidos por la serpiente no podían hacer nada tenían que morir Dios Dios hace un plan para poder dar perdón y no morir a estas personas y esto es el antitipo de Cristo que tenemos que hacer nosotros no podemos solucionar el problema que hay en nosotros el pecado pero mira a Cristo mira a Cristo esta es la solución no podemos por lo cual miremos a Cristo y Él es el que puede cambiar nuestras vidas tenemos esta responsabilidad de mirar a Cristo de venir a Cristo y Él va a hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por lo tanto si alguien vaya al infierno es su culpa por no haber mirado a Cristo si alguien que escuchó el evangelio llegará al infierno es su culpa por no escudriñar las escrituras por haber tapado sus oídos sus ojos de no escuchar las advertencias que Cristo nos dejó el hombre es responsable Dios es soberano y el hombre es responsable en tercer lugar hay algunos textos pero voy a traer solo lo que el tiempo me permite que habla en el mismo texto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana observamos en Isaías 10 12 10 5 6 primero que Dios levanta a Siria para castigar a Israel y luego Dios pide cuentas a Siria por lo que ha hecho y le castiga a los asirios podéis leer ustedes en casa Isaías 10 o también el caso de Judás la escritura nos dice que en Juan no habló en Juan 13 no hablo de vosotros yo sé a quien he elegido más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcanear está hablando de Judás que se cumplió con él las escrituras que él tenía Dios tenía el plan de que él fuese el traidor pero Judás aunque cumplió en la voluntad de Dios escondida él se hace culpable de la tradición también hay un texto en jueces dice que más su padre y su madre no sabían que esto venían de Jehová hablando de de Samson él hizo una cosa que no tenía que haber hecho de tomar una mujer que no era del pueblo judío pero aún así que era el plan de Dios es el culpable de lo que había hecho nuestro señor Jesucristo habla y está diciendo todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre ni al padre conoce a algunos sino el hijo y a quien el hijo lo quiere revelar venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el mismo versículo nadie viene si el hijo no lo revela venís a mí todos los cargados y yo os haré descansar en conclusión la soberanía de Dios y la responsabilidad humana parece que se contradicen no es una contradicción la biblia no se contradice nosotros no somos llamados a resolver este esta paradoja esta aparente contradicción aceptemos lo que la escritura enseña muchos hoy abrazaron una y rechazaron la otra haciéndose culpable de torcer las escrituras busquemos que no seamos nosotros unos de estos en final voy a tener una cita de Spurgeon que dice el sistema de la verdad revelada en la escritura no es simplemente una línea recta sino dos ningún hombre alcanzará una perspectiva correcta del evangelio hasta que sepa cómo ver estas dos líneas simultáneamente y él sigue diciendo por ejemplo yo veo en un libro de la Biblia y el espíritu de la esposa dice ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiere tome de agua de la vida gratuitamente sin embargo otra parte del inspirado libro me enseña no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia veo en un lugar a Dios presidiendo en misericordia sobre todas las cosas y sin embargo no puedo evitar ver que el hombre actuó como se le da la gana y que Dios ha dejado sus acciones en gran medida a su propio libre albedrío ahora si yo declaro que el hombre es tan libre de actuar que no hay control de Dios sobre sus acciones yo me estaría acercando peligrosamente al ateísmo pero si por otro lado y declaro que Dios gobierna de tal manera sobre todas las cosas que el hombre no es lo suficientemente libre para ser responsable me estaría aproximando casi simultáneamente al antinomianismo o al fatalismo que Dios predestina y que sin embargo el hombre es responsable son dos hechos que muy pocos pueden ver claramente y espero que nosotros seamos de estos pocos se cree que ambos términos son inconsistentes y contradictorios entre sí si luego yo encuentro que la Biblia enseña en una parte que todo ha sido ordenado previamente eso es verdad y si encuentro en otra parte de la escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones eso también es verdad es únicamente mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades se pueden contradecir mutuamente alguna vez yo no creo que estas doctrinas pueden ser ligadas alguna vez para hacerlas una sola sobre algún y aunque sobre algún aunque terrenal pero ciertamente serán una sola doctrina en la eternidad hay dos líneas que son casi tan paralelas que la mente humana que las siguen hasta el punto más lejano nunca descubrirá que convergen pero ciertamente convergen y se encontrarán en un punto en la eternidad cerca del trono de Dios de donde surge todas sus verdades fin de la cita hermano como decía Spurgeon que Dios nos bendiga a poder observar estas dos líneas a poder entender que Dios es soberano y el hombre es responsable de arrepentirse y creer en Dios que no caigamos en uno de estos extremos porque es fácil muchos han caído en uno de estos extremos la Biblia habla de los dos y como decía nuestro pastor no tenemos que mezclarlos es como el agua y el aceite no se pueden mezclar Dios es soberano y el hombre es responsable y por tanto pensemos en esto y que Dios nos ayuda a entender como decíamos antes estas cosas que es tan difícil tan difícil pero la respuesta es tan sencilla no somos llamados a explicarlas la Biblia enseña a una y enseña a la otra que Dios nos ayuda a entender esto y sobre todo si eres pecador que todavía no has conocido a Cristo tu deber no es de pensar y si yo no estoy elegido he escuchado tanto de la gracia y si no estoy elegido no eso no es tu deber tu deber es busca a Dios se te demanda arrepiéntate y cree busca a Dios es tu responsabilidad y tú eres culpable de rechazar a Dios si no lo haces vamos a terminar en oración de rechazar a Dios de rechazar a Dios Gracias.